Algunos caminando, otros trotando y los demás corriendo, pero todos lograron su objetivo, conocer su condición física aeróbica y su consumo máximo de oxígeno. La media universitaria suma ya con esta 15 ediciones y reunió el pasado viernes 11 de marzo a 714 participantes, entre estudiantes y trabajadores de esta casa de estudios en la pista de atletismo del Estadio Roberto Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria. A las 10 de la mañana comenzaron a formarse varios grupos con 20 corredores cada uno. Los cuatro primeros hits estuvieron integrados por estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6. Los alumnos de Coyoacán se dieron cita desde muy temprano para complementar los primeros 1.609 metros reglamentarios, que es el equivalente a una milla, y exhibieron un magnífico talento participativo. Con el paso de las horas y padeciendo un clima muy inestable, se siguieron sumando estudiantes de facultades como Ingeniería, Derecho, Trabajo Social, Química, Veterinaria y Zotécnia, entre otras más, además de trabajadores y miembros de los equipos deportivos representativos de la UNAM. Al final de esta edición de la milla universitaria, fueron registradas 336 mujeres y 378 hombres, que tras completar el recorrido de la mejor manera posible, fueron evaluados por un equipo de especialistas de la Dirección General del Deporte Universitario, quienes sugirieron recomendaciones a cada uno de los participantes para la mejora de su condición física. Con esta actividad, inicia formalmente el Circuito Universitario de Carreras 2016.